Con el uso de un comando móvil y teniente, la Secretaría de Policía de Monterrey intensificó el operativo de transporte seguro para evitar actos delictivos en camiones y caídas del centro de la ciudad, esto ante las compras de útiles escolares por el regreso a clases. Nos comprometimos desde el equipo sinistro en el operativo este, nos comprometimos aquí, vamos a continuar durante todo el año y bueno aquí estamos, esto es para reforzar ahorita, para reforzar con el camión este que tiene mucha tecnología, pues vamos a aprovecharle, vamos a explotarle al máximo, nos da lo que es la información de algunas personas, incluso caen algunos auxilios y pues bueno ahí los estamos monitoreando. Más que todo para que la gente que está comprando ahorita los recursos escolares se sienta con la seguridad de que va a venir y que no va a pasar a ver justamente. No existe lo que es un horario fijo ni tampoco lugares específicos, esto es adiantable totalmente. Gracias por ver el video.